¿Qué tal? Soy Luis Antonio Ruiz. Hoy me tocó la cobertura de la posesión ya en los juzgados de los nuevos jueces titulares. No nos quisieron dejar entrar a hacer la cobertura, pero finalmente pudimos coger importantes impresiones. Dentro de ese grupo está el doctor Juan Paredes, el polémico juez del caso El Universo. Los detalles de esta información es un noticiero del mediodía.